Observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Es una ley muy buena que trabajaron en senadores y tuvo media sanción. Esta ley lo que viene a hacer es sacar la publicidad y reemplazarla por información. Nosotros podemos leer realmente qué tiene el alimento sin andar dando vuelta el producto, sin tener que por ahí leer letras chicas. Necesitamos saber lo que comemos y a partir de ahí vos decidís qué querés comer o qué no querés comer. Es importante saberlo y saberlo claramente. Cuando los alimentos nos enferman. La última encuesta nacional de factores de riesgo arrojó que el 61% de los argentinos padece sobrepeso u obesidad. En este mismo sentido, UNICEF determinó que Argentina es el segundo país de Latinoamérica con casi el 10% de niños menores de 5 años con sobrepeso. En este marco, el Congreso está debatiendo una ley de etiquetado frontal que permita informar y alertar a los consumidores de aquellos alimentos que son perjudiciales para la salud. ¿Sabemos lo que consumimos? Nutrientes que en exceso nos pueden enfermar y que está comprobado que altas cargas de sodio, azúcar, grasas de mala calidad se vinculan con enfermedades crónicas no transmisibles que son una pandemia hoy por hoy. Pero además hay alimentos que sí podemos decir que lo que nos generan es cierta pérdida de control, que aumentan la ansiedad, que no nos generan saciedad, que no podemos parar de comerlos y que además combinado con que tienen esta carga de aditivos como son el JMAF y el glutamato monosódico, más que tienen un montón de sal, grasa y azúcar, generan un combo donde si sumas que tienen nutrientes críticos que nos hacen mal en exceso, más que no podemos contener de conemernos y medio que uno más uno es dos y podríamos decir que sí. Este problema de la malnutrición y la obesidad afecta especialmente a los sectores, a los estratos sociales más bajos. Eso también está empíricamente probado, hay informes de la FIC, la Fundación Interamericana del Corazón, junto con el INICEF, que tienen estudios en los que han probado que estos niveles son alarmantes y que es esa la población más vulnerable a la que hay que proteger. Estamos hablando de que el 60% de la población tiene algún grado de sobrepeso u obesidad en Argentina, estamos hablando de que el 12% tiene diabetes o insulino resistencia, de los que lo saben, de los 40% de los que tienen hipertensión no lo saben. Hoy los alimentos están informando la composición nutricional de una forma poco clara para la mayoría de la comunidad, están declarando los nutrientes por porción, pero sin especificar muchas cosas, por ejemplo la declaración, vos agarrás, suponete un yogur y dice hidratos de carbono, no te dice cuánto de azúcar, entonces todo un ejercicio técnico. La información con la que contamos hoy para elegir los alimentos, si bien es veraz, no es que sea falaz, es una información altamente técnica y ese etiquetado que tenemos hoy está basado en ciertos supuestos, más bien liberales, individuales, de por ejemplo un sujeto racional que elige en función de esa información veraz, adecuada que le brindan las empresas. Ahora todos sabemos que, y esto está empíricamente probado, que esas decisiones que tomamos, por ejemplo en las góndolas de supermercados, no son decisiones absolutamente racionales y lógicas, sino que son decisiones que tienen un componente emocional muy fuerte y que están atravesadas mediadas por otras cuestiones. Hoy en día tenemos una alimentación que está sumamente construida en base a los procesados y ultraprocesados y no tenemos la información necesaria, y hoy en día hay de hecho un estudio que dice que solo el 13% de la población entiende las tablas que tienen los ingredientes y las proporciones etiquetadas en los productos. Entonces eso es completamente deficiente y eso genera un montón de enfermedades que son enfermedades no transmisibles, no son infecciosas, sino que se caracterizan por esto de, son generadas por hábitos, por estilos de vida. Tiene que ver con el ejercicio físico, la alimentación y eso, pero la pregunta que nosotros planteamos es, ¿es realmente una cuestión de hábitos individuales cuando no sabemos que estamos consumiendo? No lo sabía, uno sospecha de las cosas que tienen muchos carbohidratos, muchos azúcares, muchos colorantes, pero no sabía que, por ejemplo, en nuestro caso la leche podía ser un elemento tan dañino. Me pasó con mi nena a los dos meses de detectar una alergia a la proteína de leche de vaca, que costó muchísimo encuadrar en el diagnóstico. Tuvimos que recurrir a muchos especialistas, fue en Rosario que me dijeron, mamá, tu nena tiene alergia a la proteína de leche de vaca, la dieta la vas a hacer vos porque ella necesita alimentarse de la leche materna. Y ahí me di cuenta, todo mi mundo se vino abajo en un minuto porque es muy difícil hacerle frente a una dieta sin lácteos, siendo el lácteo principal elemento de la mayoría de nuestros productos. Consumimos desde que nacemos, a lo largo de nuestra vida, un montonazo de alimentos que no tienen que tener lácteos, pero lo tienen y pueden ser muy dañinos. Lo que recurrí a internet, porque el médico me decía, no consumas lácteos, lee etiquetas y no consumas lácteos. Y no conseguía alimentos, yo tenía que alimentarme para alimentar a mi bebé a través de la leche materna y una gelatina contiene lácteos, una galletita de agua contiene lácteos. La proteína de leche de vaca es muy sensible y muy reactiva, produce trastornos gastrointestinales, que era lo que sufría mi nena, también trastornos respiratorios y alergias cutáneas, que también lo sufríamos. Era muy difícil el día a día porque lo más mínimo de leche de vaca que yo ingiera reaccionaba en ella. El proyecto de ley de etiquetado frontal de los alimentos tiene media sanción del Senado. En tanto, Diputados continúa analizándolo en comisiones. Esta iniciativa pretende advertir a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de dar con información clara y veraz a los compradores. Sin embargo, el lobby empresarial de la industria alimenticia sigue insistiendo y frenando la propuesta. Una ley que se hace esperar. Uno puede ver que es un proyecto que se encamina a hacer dialogar estos dos sectores, porque en sus fundamentos invoca el derecho a una alimentación saludable, así como ni más ni menos que el derecho a la salud, que también está protegido en la Constitución. Y la información, el derecho a la información veraz, que hace a los derechos del consumidor, también protegido constitucionalmente. Pero se mete con la regulación de lo que es el sector de las empresas alimentarias y el sector alimentario. Me pasó un montón de veces de consumir un producto con la seguridad de leer la etiqueta y que no contenga leche, pero que sí reaccione, mi nena, a ese producto. Entonces te das cuenta que no tenía una fuente segura de etiquetado. Me he quejado en un montón de marcas de productos que sí me terminaban asumiendo que tenían leche o que eran productos procesados en máquinas que producen leche. Entonces esas trazas por ahí podían interferir en activar esa alergia. Entonces es muy importante un etiquetado veraz, que realmente te diga lo que tiene el producto. La ley no es solo de etiquetado, es de promoción de la alimentación saludable. Contempla grandes áreas como es el etiquetado, que va a ser o sería si se aprueba exceso de sal, exceso de grasa, exceso de azúcares. Un rotulado que dice contiene edulcorantes, no se recomienda su consumo en niños. Contiene cafeína, no se recomienda su consumo en niños. No está establecido en ningún artículo que hable sobre alérgenos. Y de este modo lo que haríamos es una gran estrategia de salud pública y de transparencia en lo que estamos comiendo. Yo creo que debería ser claro y debería ser real. Si contiene o no contiene alérgenos, cuáles son los ingredientes que contiene. Ser claro si contiene trazas, si contiene derivados. Hay muchos productos que solo mencionan dos o tres ingredientes en particular y después no dicen los alérgenos. Yo creo que los alérgenos es lo principal que debe tener esa etiqueta. Lo principal acá es la información veraz a los consumidores y que podamos elegir sobre nuestra alimentación y nuestra salud con la información que corresponde. No tenemos por qué ser nutricionistas para ir al supermercado. El etiquetado frontal plantea establecer y decirle a las consumidoras, esto se zarpa, se pasa en tal nutriente. Por ejemplo, en sodio, en azúcares y demás. Por eso es el exceso en, que es un octógono negro con la leyenda en blanco. Este tipo de sello está investigado, que es el más eficiente, el más efectivo a la hora de que todos los consumidores lo puedan entender con solamente un vistazo y que no tengan que hacer todo un relevamiento de investigación antes de ir al supermercado, sino que con un vistazo ya puedan entenderlo y decidir ahí si quieren consumirlo o no. Este etiquetado que se está trabajando ahora en el Congreso es exactamente igual al que ya está implementado en México. Está considerado por la Organización Mundial de la Salud como el mejor etiquetado a nivel mundial. En este caso es importante, por ejemplo, una regulación vinculada a estos factores emocionales, la regulación de la publicidad y de la promoción de alimentos que establece este proyecto legislativo. Porque establece que todos los productos que tengan estos sellos de advertencia, alto en alguna de estas sustancias, no podrán tener en su publicidad, cuando sean dirigidos a población infantil, que es una población particularmente vulnerable, ningún tipo de obsequios e imágenes que hagan a dibujos, celebridades, figuras del deporte, etc., que hacen que esa elección esté absolutamente condicionada y mediada. Entonces, en este sentido, es una regulación que es protectoria de estas poblaciones vulnerables. Y esto es muy importante teniendo en cuenta los altos niveles de malnutrición y de obesidad infantil que tenemos. Regula principalmente la cuestión de la publicidad para niños y niñas, con la cuestión de los personajes, de la música. Toda la publicidad engañosa dejaría de tener efecto. Entonces, eso también es importante regularlo, porque eso no está regulado. Y hoy en día el marketing tiene muchísimo poder sobre nuestros comportamientos y nuestros hábitos. Y por otro lado, se busca regular también los entornos saludables, que son en las escuelas, y que estos productos que tienen los sellos no se puedan vender dentro de las escuelas. Entonces, de ese modo, los chicos que hoy por hoy están a veces confinados, como todos, ¿no? Cuando han movido a la escuela, varias horas, cuando vuelva la presencialidad, y al acceso a la casa de la mano, un montón de alimentos y bebidas con alta carga, exceso a estas cosas, si tienen un sello, no se va a poder vender en una escuela. Países de todo el mundo, y vecinos inclusive, cuentan con una legislación similar a la que está debatiendo nuestro país. Hace tiempo que esto permite alertar a los consumidores sobre aquellos alimentos que pueden contener excesos de determinados productos, favoreciendo así a una mejor alimentación y también una mejor producción de las industrias obligadas a no quedar expuestas como fabricantes de alimentos poco saludables. ¿Qué sucede con los fabricantes de alimentos? La implementación en otros países está funcionando muy bien. De hecho, hace poco dieron un informe sobre cómo está funcionando en Chile, y ya muchísimas industrias fueron cambiando sus productos, las fórmulas para hacerlos más saludables y para evitar de alguna manera el sello. Pero está bueno que lo eviten y que las industrias apunten a intentar evitarlo cambiando sus productos, pero siguiendo dando la información que corresponde. En una parte de Europa, en lo que yo pude averiguar, porque de ahí venía la mayor parte de la información, las empresas tienen la obligación y cumplen con su responsabilidad de informar correctamente al consumidor de cuáles son los ingredientes que contiene dicho producto que fabrican. Y eso me parece lo más importante, la responsabilidad empresaria, sobre todo en la industria alimentaria. Hay muchas alergias al maní, por ejemplo, en Europa. Casi que no venden maní sin un etiquetado correcto y con las advertencias necesarias para poder venderlo. Y creo que tiene que ser con la mayoría de los alimentos que contienen alérgicos, en este caso. Hay informes que han sido efectivos para proteger a la población como política sanitaria, porque ha tenido resultados, son recientes estas legislaciones, ha sido suficiente para probar que son efectivas, que son medidas efectivas. Las empresas alimentarias, las corporaciones alimentarias, por supuesto que se van a ver afectadas por este tipo de medidas. Obviamente, porque afectan a sus estrategias de marketing, a sus elecciones. Y de hecho, en estos países que te mencioné, hay antecedentes. Estas regulaciones no fueron de un día para el otro, fueron batallas largas y prolongadas, en las cuales terminan sancionando esta legislación, porque hubo determinados legisladores y legisladoras que realmente tuvieron el compromiso político para que esto así sea, y pudieron destrabar el lobby corporativo que sufrieron, que es muy similar al que se está dando ahora en Argentina. Y con mucho apoyo también de la sociedad civil, que es muy favorable a este tipo de regulaciones. Este proyecto tiene bastantes resistencias, y es importante expresar que hay mucha desinformación, porque, por ejemplo, se dice que va a terminar con la industria del azúcar, y no, porque no es el mismo el azúcar que consumimos que los azúcares que tienen los productos, o desinformación, por ejemplo, con lo que es en relación a las pérdidas de trabajo. Está estudiado que en todos los países que se incrementó no hubo pérdidas de trabajo, o no hubo desempleo a raíz de este proyecto, y que muchas empresas, muchas industrias alimenticias, fueron cambiando sus productos a productos más saludables, lo cual es un súper buen indicio. También se piensa esto con los costos, que es un tema que, ah, bueno, va a ser más caro hacer todo este cambio justo ahora. Y eso no tiene mucha fundamentación, dado que, por ejemplo, si hoy en día una empresa argentina de alimentos quiere exportar un producto a Chile, tiene que exportarlo con el sello que tiene Chile. Si quiere ir a exportar a Brasil, tiene que exportar con el sello de los transgénicos, por ejemplo, que tiene etiquetado por transgénicos. Todas esas cuestiones, estos sellos, es simplemente un cambio de packaging, que ya lo hacen para exportar. No hay indicios de que haya impactado negativamente en las industrias. Sí, las industrias se van a tener que adaptar, pero también hay todo un nuevo nicho, un mercado emergente y creciente, de mucha gente de distintos extractos socioeconómicos, que entiende que se tiene que cuidar. Entonces hay un montón de gente que ya no está tomando gaseosas, que ya no está comiendo galletitas de cierto tipo, que ya no está tomando ciertos yogures. Entonces quizás ver que modificar sus composiciones para empezar a bajar esta carga de nutrientes críticos, quizás lo ven como que van a bajar sus ventas, pero en realidad no hay evidencia de que así sea, y por el contrario, seguramente hay un mercado emergente donde van a encontrar un nuevo nicho también para generar productos más saludables. Las empresas ahí ven conculcados sus derechos y libertades que hacen a comercio, libertad de empresa, etc. En definitiva, lo que podemos decir es que, bueno, si consideramos los intereses en el balance, digamos, en conflicto, por un lado tenemos una política sanitaria. Esta regulación hace una política sanitaria para poder prevenir enfermedades que están demostradas, que están vinculadas a una alimentación no saludable versus los intereses individuales de la corporación alimenticia, digamos que el conflicto se relativiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!